¿Qué causó cuando se filtraron unas imágenes de Ángel Aguilar muy acaramelada? Bueno, contenta, dándose un besito de lingüita con Gusilao. Bueno, pues al fin el compositor hizo frente a la polémica. Hace unos meses Gusilao y Ángel Aguilar se convirtieron en tendencia. Se filtraron imágenes privadas de la pareja. Al tiempo de este suceso mediático, el compositor reveló si aún continúa laborando para la familia Aguilar. No, sí, todavía seguimos. Tenemos un contrato, sigo componiendo, sigo siendo exclusivo de Quinoxio, que es empresa de Pepe, la disquera, y pues todo muy bien laboralmente. Sin embargo, todo parece indicar que por esta polémica terminó con este noviazgo. No, laboral no, la relación obviamente sí, sí, pues todos los problemas en las parejas afectan, pero pues laboralmente seguimos trabajando ahí. ¿Actualmente tienes una relación con Ángel? No, ya no, no, desde... ya no. Confesó cómo enfrentó esta situación con Pepe Aguilar, quien se rumoró se había sentido traicionado por enamorar a su hija. Sí, pues se arregló como se tenía que arreglar, ¿no? Muy profesional, como tú lo dices, de carácter, pero muy profesional. Y pues seguimos con el contrato y laboralmente muy bien. Yo creo que ya no confiar tanto y también de ser amigo de mis palabras y... Digo, ser amigo de mi silencio, preso de mis palabras, vale más no decir nada ya nunca, ni mostrar nada nunca, ni subir nada, porque pues se te puede por ahí, te pueden robar amigos cercanos y la pasan y la pasan y... ¿Al día de hoy supiste quién fue la persona que filtró estas imágenes? No supe honestamente. Tenía tan pocas personas, obviamente sospeché, pero no me da mi cabeza para pensar, porque tenía casi pura familia ahí. Entonces es muy duro, porque pues imagínate pensar qué fue, que un primo cercano o mi hermano o alguien, un amigo muy cercano, pues va a doler horrible, ¿no? Sí duele y más de la forma, o sea, por la manera que se terminó así, sí duele. Sí se ve que le duele, ¿no? Pues para qué anda subiendo. Pero eran solo besos. Pero sí, no subió nada, es que todo se como que se llevó al límite, pero por parte de la familia, porque hasta tuvo que pedir una disculpa pública por cómo había manchado su imagen. Su linaje. Su linaje. Su linaje. Pues era un lengüetazo ahí, que ni siquiera el beso era un lengüetazo. A ver, y ya era todo. Yo creo que sí estamos exagerando de más, empezando por los Aguila. Yo digo que los medios no fuimos los medios los que nos dimos golpe de pecho, ni mucho menos. Fue la misma Ángela que nos sorprendió con la reacción tan indignada, y se vale. Lo que ella siente, lo que en su momento sintió, se vale porque es su sentir y lo expresó. Pero sí considero yo que a lo largo de la vida de cualquier persona, hombre o mujer, va a haber desilusiones, traiciones, es parte de buscar y encontrar el amor. Y bueno, yo cierro mi comentario pues con esta paradoja, ¿no? De una de las canciones que yo le conozco a Gusilao, justamente es esta de Por los besos que te di, amor. Y luego mira, que canta Nodal. De los besos. Oye, pero... Sí, pero... ¿A qué no es de Nodal? Sí, pero él tiene que ver ahí, él también tiene... ¿Co-autoria o...? Co-autoria, ajá. Ok. De los besos que te di. Es que aquí creo que el aprendizaje es, en verdad, ¿para qué andan subiendo fotos a Instagram? Sí, él sabe, conoce perfecto a la familia Aguilar y sabe cómo son... Pero algo privado. Por eso, sabe cómo son, sabe de la relación de Ángela, que si a lo mejor iba a haber pleito o no, si se filtraba o algo, mejor no lo compartes, aunque sean tus familiares, aunque sean tus close friends, que son los amigos más cercanos, quien sea, ¿para qué necesidad lo subes? Pues es aprendizaje, es algo que voy, no siempre vas a terminar aprendiendo. Pero a través del espectáculo aprendemos todos. Close friends de mis dos compañeros, que les agradezco la confianza. Si no saben las imágenes que suben, yo sería incapaz. Sí, más te vale. Y no podrías, porque close friends... O sea, parece ropa muy pequeña y cosas. Uno que tiene confianza, ahí cuentas. No, Adis es la de ropa grande, yo soy el de ropa muy pequeña y así. Óigale, pues, pues. Es grande, porque no, chiquita imagina.